Saludos, mi nombre es Marcos Pérez Breyfield, yo soy urólogo pediátrico. Como se pueden imaginar, no solamente las condiciones urológicas afectan a los adultos, pero también en mi oficina vemos pacientes pediátricos que tienen muchas condiciones urológicas. Los vemos desde la etapa prenatal, desde 0 hasta 21 años y el 50% de mis pacientes son niños o niñas. Entre las condiciones que vemos bien comunes en mi oficina son problemas de incontinencia urinaria, infecciones de orina recurrente, que es bien común en las chicas. Vemos también problemas del sistema génito urinario, que serían problemas de la vejiga, problemas de riñón y también problemas de la anatomía del pene, como sería fimosis, hipospadia y problemas del descenso del testículo. Entre las áreas de cirugía que más yo estoy interesado son las cirugías mínimamente invasivas. Llevamos ya 10 años acá en Puerto Rico ofreciendo a nuestra población cirugía laparoscópica y robótica para el manejo de las condiciones urológicas. El doctor Marcos Pérez Marchand, de la Universidad Central del Caribe, presentó nuestra data mirando pacientes que tuvieron procedimientos laparoscópicos y robóticos en estos últimos años. La data presentó que la eficacia de estos dos procedimientos son excelentes, casi más de un 28%. En cuanto a la recuperación del paciente en la cirugía mínimamente invasiva, es ideal para nuestros pacientes pediátricos porque hacemos incisiones bien pequeñas. Usualmente en el procedimiento laparoscópico o robótico usamos incisiones menos de 5 milímetros. Los pacientes se pueden ir a la casa después de un día hospitalario y su recuperación es muy gran, muy rápido, donde dejamos que estos pacientes regresen a la escuela rápidamente y sus papás al trabajo. Otras condiciones bien comunes en nuestra práctica es otra vez la reconstrucción de la genitalia, lo que se llama hipospadia y circuncisiones. Hacemos todo tipo de reconstrucción donde se usan muchas técnicas de cirugía plástica. Por último, hay una población que nosotros vemos que necesita mucha ayuda urológica, que son los pacientes de vejiga neurogénica o espina bífida. Estos pacientes conllevan un manejo conservador por el resto de su vida y los estamos viendo desde que nacen y desde que tienen intervenciones neuro quirúrgicas. Entre el tratamiento que le ofrecemos incluye manejo conservador como sería vaciamiento de la vejiga, medicamentos y puede con los procedimientos ponerse tan complejos como reconstrucciones de vejiga y cirugía máximamente invasiva. Bien importante para todos los padres reconocer una última condición que les voy a comentar que es la condición de torsión de testículo. Cuando un chico tiene dolor de testículo, que es agudo, que tiene mucha insasión en el área, es sumamente importante reconocerlo y llevarlo a su médico primario o sala de emergencia urgentemente. Esto pudiera ser una condición que se llama torsión de testículo, donde el testículo se se tuerce y no le llega flujo sanguíneo al área. La importancia de todo esto es que si pasan cuatro horas y no resolvemos el problema, eso es un paciente que perderá el testículo. O sea que el ensorto, el dolor de testículo, hay que cogerlo en serio, especialmente si está asociado a hinchazón, náusea y vómito. Y con mucho gusto los pueden traer a nuestras salas de emergencia, a nuestros hospitales, donde lo vamos a resolver inmediatamente.